Jaime, vamos a ver si está la pila en esta casa. Aquí debió habitar algún eremita. Sí, sí. Está excavada en la roca. ¿Veis? Y con un estilo exclusivo. Además con materiales nobles. El entorno es privilegiado, ¿eh? Falla un poco el clima. Pero claro, si no, se llamaría venidor. Bien, Jaime, esta casa me gusta. Sí, sí. Pocas veces he visto algo similar. Fijaos. Además la alquilan con unas vistas únicas y tiene capilla. Vamos, ¿qué más se puede pedir? Pero de la pila nada, Jaime. Jaime, que no. Que hemos entrado en el eremitorio y que no hay ninguna pila. Tendremos que ir a otro sitio. Aquí en el Valle de Manzanedo parece que no. Aunque viendo el entorno, un año aquí, vamos, sabático. Tampoco estaría nada mal. Fijaos. Con buenas comunicaciones. Solo con el sonido del agua del Ebro. Y con la mejor vivienda que uno puede desear, sobre todo hace mil años.